¿Por qué una campaña por el empleo público y digno por parte de CGT? Está claro que el único objetivo que tiene la privatización de los servicios públicos es traspasar dinero de estos servicios a la empresa privada, pero sin que con ello consigan los ciudadanos un mejor servicio, más bien al contrario, puesto que, como es lógico, si antes se usaban tres euros en un determinado servicio, ahora se van a usar tres menos la parte de beneficio que tiene que tener esa empresa privada. Evidentemente, con todo esto se ha producido un deterioro en estos servicios públicos y CGT quiere que se recupere. Una campaña de CGT por el empleo público y digno de los trabajadores enmarcado dentro de la campaña en defensa de lo público porque consideramos que también la mejora de las condiciones de trabajo y la recuperación de poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas redunda en una mejor calidad de servicio a la ciudadanía. Y ahora pensamos que es importante una campaña en la que defendamos nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. Hemos comenzado esta campaña por la defensa del empleo digno de los trabajadores públicos porque tiene una relación directa con el servicio que se presta a los ciudadanos, no solo como puede ser evidente en sanidad y educación, sino también en los medios de comunicación públicos. Es una campaña por empleo público digno en sanidad. La estamos realizando debido a que se está precarizando mucho el empleo en sanidad, con lo cual está afectando a la atención que se está dando a los usuarios y usuarias. ¿Cómo se está precarizando este empleo? Hay un 33% de la plantilla que sigue siendo eventual, no se están cubriendo las ausencias ni las ITES, no se cubren las jubilaciones y en los últimos años aquí en la Comunidad de Madrid hemos perdido unos 10.000 puestos de trabajo. La falta de personal en las instituciones sanitarias públicas está afectando a la atención que se le está dando a los usuarios y usuarias de esta sanidad. A la vez hay que ver también cómo se ha perdido empleo de cara a hospitales que están privatizados en la Comunidad de Madrid en las que la situación es bastante más grave. Ahí los profesionales que prestan servicio en dichos hospitales de gestión privada son menos que los de la sanidad pública, con lo cual los pacientes que están yendo a esos hospitales a ser atendidos están recibiendo una asistencia sanitaria de peor calidad. A nivel de presupuestos estamos detectando en estos últimos años que hay un trasvase de dinero público para gestionar estas empresas que se han ido metiendo en los hospitales, tanto públicos como privados. No hay que olvidar que muchos de los hospitales a los que se les llaman públicos tienen empresas que están prestando servicios, ya sea en la limpieza, en el mantenimiento, en el personal no sanitario como pueden ser auxilios administrativos y están gestionados por empresas privadas. Todo ese dinero se está yendo a esas empresas que lo que están buscando es una rentabilidad económica y no social, con lo cual estamos comprobando, además hemos visto como hospitales de Alcira, que eran totalmente privados, a la larga han salido más caros que un hospital de corte tradicional y público. Se congelaron las pagas extras, las han ido dando con cuenta gotas en varios años y el poder adquisitivo de los profesionales de sanidad ha ido mermando en comparación con los presupuestos y el IPC de cada año. Tener un empleo público digno lo que cambia, sobre todo a nivel laboral, es la seguridad que tiene una persona de tener un empleo, de entrar dentro de ese equipo de trabajo y estar estabilizado, no saber si dentro de dos meses no vas a estar trabajando, si no vas a estar en el mismo equipo y de cara a los usuarios, el que puede encontrar con los profesionales que ya han desempeñado unas funciones sanitarias durante años en los mismos equipos y que conocen sus problemáticas. En la falta de plantillas que hay en los centros sanitarios, ya sea en atención primaria o en especializada, que son los grandes hospitales, lo que está haciendo es que estén aumentando las listas de espera, tanto para consultas como las listas de espera quirúrgicas y que luego la atención en los ingresos hospitalarios en plantas, pues si antes había a lo mejor una plantilla de 8 o 10 personas en una planta para 36 pacientes, ahora a lo mejor hay 6, o sea, con lo cual la demora en esa atención pues la están pagando los usuarios y usuarias de la sanidad. Y en los medios que dispone la sanidad pública, siempre hemos dicho que tenemos una gran sanidad pública en el Estado español, o sea, pero eso está mermando porque se está desviando dinero para hacer pruebas diagnósticas a muchas empresas privadas, por ejemplo, resonancias magnéticas, escáner, entonces todo eso luego se factura y está saliendo bastante más caro que si comprasen esos medios adecuados en los hospitales públicos. A lo largo de estos años hemos comprobado que el mantenimiento de las instalaciones es deficitario, o sea, todas las categorías de mantenimiento que antes eran públicas se están pasando a empresas privadas, que están recibiendo dinero público para dar esa gestión de mantenimiento de las instalaciones y hemos comprobado en el hospital 12 de octubre, en el hospital de La Paz, cómo está habiendo problemas de que no se están siguiendo esas pautas de mantenimiento regular que se hacían antes, con lo cual los edificios se están deteriorando, poniendo en peligro la vida de muchos pacientes. Hemos observado cómo se han caído techos, cómo se han inundado pasillos y no son cosas puntuales. En este último año ha pasado en varios hospitales de la red madrileña, con lo cual entendemos que ahí hay algo que no está funcionando y que se está dejando de prestar un servicio que antes funcionaba perfectamente cuando era totalmente público. La saturación de las urgencias está debido también al colapso que ha habido en atención primaria. ¿Qué ocurre? Que la gente, en vez de ir a los ambulatorios para pedir citas, debido a que le demoran las citas X semanas, pues directamente se van las urgencias, a lo mejor para temas que no son muy urgentes. Pero claro, el usuario y usuaria lo que quiere es que la atiendan con rapidez, lógicamente. Entonces, cree que el camino más sencillo es ir directamente a urgencias, con lo cual estamos en un bucle de que se colapsan las urgencias, hay que amas en los pasillos y se deteriora todo, aparte de la falta de personal que está disminuyendo en los hospitales. Van a firmarse los presupuestos generales del Estado y se está hablando de una subida de un 2%. Entonces, habiendo tenido una pérdida en estos años que ronda un 13%, un 20%, pues un 2% de subida es una miseria para los trabajadores y trabajadoras, entonces es importante que esto se sepa y que se haga algo en contra de lo que se quiera pactar. Pues desde el 2008 hasta la fecha actual han dejado de invertirse 10.000 millones de euros en educación. Los mayores recortes que hemos sufrido a nivel de toda España han sido brutales desde 10 años aquí. No solo el poder adquisitivo, sino todo lo que hemos perdido. Nos han aumentado las jornadas, tanto a los maestros de primaria como a los maestros de secundaria. También han aumentado las ratios, han despedido a mucho profesional interino. Y todo esto porque el recorte, especialmente, se lo ha llevado la enseñanza pública. Mientras, se está dando una serie de conciertos, sobre todo en Madrid, tenemos el 58% de colegios concertados, en función de la pública, a los que no se les hace ningún tipo de recorte. O sea, estamos en un agravio comparativo mucho peor la enseñanza pública que la concertada. Es más, como CGT, nosotros llevamos una campaña a nivel de la Federación Estatal en contra de los conciertos. En muchos países la escuela concertada no existe. La ratio es el número de niños por aula. Es uno de los principales problemas que tenemos en enseñanza y que además la bajada de ratio ayudaría a la creación de empleo público. ¿Por qué? Porque si antes, a partir de 26 niños, se desdoblaba el aula y se quedaban 12 y 13 con dos maestros. Ahora mismo, como hay un maestro, porque a 25 niños, en el caso de primaria, en secundaria 30 y en bachiller 30, pues ahora esos desdobles no se hacen, con lo cual se está perdiendo un puesto de trabajo, porque dos clases ahora las está llevando un maestro. Todo eso que se ha ido quitando aulas, me refiero, antes se abrían dos aulas y ahora se ha quitado una, ha hecho que muchos profesionales interinos e interinas se hayan quedado sin el puesto de trabajo que antes desempeñaban. Pues mira, a nivel de poder adquisitivo de los profesionales de la educación, desde más o menos hace 8 o 10 años aquí, hemos sufrido una pérdida de entre un 40 y algo por ciento y un 60 por ciento, depende del cuerpo docental que se pertenece y la antigüedad. Ahora en la actualidad, en la enseñanza, hay uno de cada cuatro profesores y profesoras, o sea, cada cuatro docentes uno es interino. A fecha del 2013, había 80.000, es decir, un 15 por ciento de contratos temporales. Ahora en la actualidad, 130.000, es decir, un 26 por ciento de personas interinas. Y luego, lo más grave, en la actualidad, se está reduciendo a muchos profesionales que estaban en nuestras escuelas a reducciones de jornada. Esto ha habido un aumento en infantil y primaria de un 13 por ciento y en secundaria un 52 por ciento. La tasa de reposición, que ahora se está hablando porque se está vendiendo con los presupuestos generales del Estado, el sacar una oferta, se nos está vendiendo con los presupuestos, que se va a sacar una oferta que va a dar cabida al 90 por ciento de interinos. Entonces, como CGT denunciamos que eso es incierto, que eso es una estafa, porque la tasa de reposición, que es un 100 por cien, esa tasa de reposición valdría para un número de interinos que rondara a lo mejor el 8 por ciento del 10. Ahora mismo estamos en un 25 por ciento de interinos. Con lo cual, esa tasa de reposición solo da cobertura a las plazas de jubilación. Entonces, los compañeros no van a conseguir plaza con esa tasa de reposición. Tendría que sacarse una tasa de reposición mucho mayor. Este año, por ejemplo, en la mayoría de España se ha empezado en septiembre en todas las comunidades el curso escolar sin haber nombrado a los profesores interinos que tenían que estar en clase. Es decir, hemos empezado con aulas vacías, sin tutores, cubriendo las sustituciones, las personas que estamos en los centros, que muchas veces somos las que se necesitan para cada clase, y haciendo un caje de bolillos para cubrir eso. Y esto está denunciado, pero no se nos da respuesta. Había antes unas órdenes que favorecían que los niños de necesidades educativas especiales cubrieran dos plazas y, además, teníamos menos ratio. Con lo cual, si tú tenías 25 niños, tenías dos de necesidades, pues te bajaban, no podías tener más de 22. Ay, espera, no me están dando las cuentas. O sea, ocupaban dos plazas cada niño. Eso ya se derogó, o sea, se quitaron, y entonces se quitó eso, y lo máximo de niños de necesidades en un aula, que eran dos. O sea, que son dos. Ahora, pues tener cinco niños de necesidades, con 25 alumnos, o sea, toda esa calidad que les dabas, calidez, que les podías respetar su desarrollo, y más un niño que tiene unas necesidades y unos derechos básicos, pues ahora mismo tienen mayor dificultad, y nos estamos encontrando eso en los centros. Con todos estos recortes, la manera de enseñar del profesorado nos influye, porque no puedes dar ni la calidad ni la calidez al alumnado como ellos se merecen, porque no es lo mismo tener 20 niños en un aula que tener 25 o 30, no te puedes dedicar a ello, ni con un profesional, si hubiera dos personas, la doble figura pedagógica, que hemos defendido en muchas ocasiones, daría el poder atender a todos los niños, y más cuando tenemos unos niños con necesidades, a los que se merecen unos derechos básicos. La situación actual de los trabajadores de los medios de comunicación públicos se ha visto muy deteriorada por varios aspectos, tanto a nivel presupuestario, de las distintas consejerías relacionadas a nivel estatal, como puede ser Televisión Española o Autonómica, como pueden ser las televisiones autonómicas, a nivel de reducción de puestos de trabajo drásticamente, como ocurrió en Canal Now, que se cerró directamente, y a nivel de reducciones de conceptos salariales, que se ha visto disminuidos de los trabajadores que están todavía actualmente trabajando. Los presupuestos han reducido, a nivel de televisiones autonómicas, un 35%. En Televisión Española ha llegado hasta el 40%. Es decir, ha habido una reducción presupuestaria clara, una reducción de la inversión pública para hacer ese trabajo público. La pérdida de empleo, hay datos objetivos que son 1.800 trabajadores en Canal Now, 820 trabajadores en Telemadrid, tenemos reducción de empleo de unos 300 trabajadores en Canal Sur, 360 en TV3, ha sido brutal los despidos, los EREs y las no tasas de reposición de los trabajadores que se iban dando de baja. En las reducciones salariales se han producido varios conceptos. Las ayudas sociales, por ley, se han recortado y se han directamente eliminado. Ha habido reducciones de no pagas extraordinarias, que se eliminaron, la paga extra. Se redujo un 5% el salario base por real decreto, que afectó a todos los ámbitos, autonómicos, incluso municipal, y se congelaron los salarios. No ha habido recuperación de poder adquisitivo, al revés, hemos estado perdiendo año tras año poder adquisitivo y la precariedad es manifiesta, vamos, con respecto a las condiciones económicas. La ley establece que los servicios informativos tienen que ser parte estructural de la plantilla. Incluso esos servicios se han externalizado, se han llevado a productoras externas, evidentemente empeorando las condiciones laborales, porque las productoras tienen un convenio que empeora las condiciones laborales que tenían los propios trabajadores de las empresas públicas, y se ha externalizado para hacer un uso abusivo de los derechos que se tienen como empleado público. Todos los medios de comunicación públicos han sufrido un proceso de externalización con la excusa de que abarataba la situación económica de cada empresa, cosa que no era real. O sea, lo que abarataba eran las condiciones laborales de los trabajadores que empezaban a prestar ese servicio, pero el coste era incluso mayor, es decir, había un beneficio empresarial. Y eso ha supuesto un empeoramiento claro de la calidad del servicio público que se presta a los ciudadanos. Ahora mismo, los trabajadores de Televisión Española están en un proceso de lucha y de reivindicación por la recuperación de los puestos de trabajo, porque sus condiciones laborales se ven afectadas, porque están carentes de puestos de trabajo. En los sectores de transportes y de comunicaciones, en el sector público, tenemos casos muy palmarios. Está el caso de AENA, donde se privatizó el 49% de una empresa absolutamente rentable, con el único objetivo de que, de cada euro, 49 céntimos vayan a manos privadas. Estamos en el caso de Renfe, en el que se ha ido fragmentando poco a poco el servicio y privatizando, con las consecuencias que esto ha tenido, no solo en el detrimento de los servicios que se prestan a los viajeros, sino que, además, se ha precarizado su seguridad. En el caso de Renfe, tenemos también una situación muy concreta y donde se está primando un tipo de transporte que es absolutamente insostenible, como es el de alta velocidad, donde para el 4% de los usuarios se está destinando el 70% de inversiones en infraestructuras, mientras que, al contrario, cuando el 96% de los usuarios utilizamos la media distancia o las cercanías, solo el 30% del dinero que se dedica a mejorar esas infraestructuras está destinado a este tipo de transportes. O tenemos el caso de Correos, donde sería necesaria una inversión de unos 240 millones de euros para tener un servicio realmente efectivo, y, sin embargo, en el año anterior se han utilizado exclusivamente 180 millones de euros, con la amenaza de que en próximos presupuestos este dinero se rebaje en un tercio. Como consecuencia de estas privatizaciones, lógicamente ha habido una importante pérdida de puestos de trabajo en el sector público que o bien no se han amortizado una vez que se han producido jubilaciones o bien se han pasado a otros ministerios, como es el caso de Correos, donde casi todo el personal funcionario ha sido reubicado en otros ministerios para pasar a prestar este servicio únicamente con personal laboral y en picos de producción recurriendo a trabajadores eventuales con unas condiciones laborales muy inferiores. Hay cuestiones que resultan muy chocantes, como serían los teléfonos de atención a la mujer maltratada, el 016, no es atendido por personal especializado y funcionario, son atendidos por compañeros y compañeras que tienen el convenio de telemarketing y, a modo de anécdota, decir que la empresa que presta ese servicio, que se llama Qualitel, estaba despidiendo a trabajadoras embarazadas de ese servicio. Dice muy poco de cómo se pretende prestar un servicio público y esencial con dinero público que va a parar a manos privadas. Como consecuencia de esta privatización hay un aumento muy evidente y muy notable tanto de contratos de carácter precario utilizándose esencialmente contratos de doble y contratos eventuales como contratos temporales únicamente para épocas de pico de producción y encadenando un contrato con otro un eventual, tras otro eventual, tras otro eventual, mientras sea necesaria esa persona en ese puesto de trabajo pero sin que nunca consolide su puesto de trabajo y sin que nunca pueda tener garantizada esa estabilidad. En cuanto al poder adquisitivo de estas personas también es evidente que se ha perdido puesto que trabajadores y trabajadoras que anteriormente tenían un convenio ahora esos mismos servicios son prestados por trabajadores con un convenio con condiciones inferiores. A modo de ejemplo, los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid que atienden en las oficinas incluso el lenguaje de signo lo que se conoce como 010 no son trabajadores del Ayuntamiento de Madrid con el salario y las condiciones del Ayuntamiento de Madrid son también trabajadores de telemarketing con un convenio que permite unos salarios entre 600 y 800 euros prestado además esencialmente por compañeras. Todo este pérdida de derechos y de condiciones tanto laborales como económicas afecta a las personas trabajadoras de estos sectores en lo que hemos dicho antes en cuanto a una inseguridad en el empleo pero también a un estrés que le genera en no tener unas condiciones laborales que le permitan vivir dignamente de su trabajo. En muchos casos es necesario tener incluso dos trabajos para poder sobrevivir. Los usuarios también se ven afectados por este trasvase de servicio público al sector privado. Hablábamos antes de la seguridad en Renfe y en cualquier tipo de transportes dado que la inversión es mucho menor las infraestructuras poco a poco se van deteriorando y por tanto la seguridad es menor pero además en el servicio que se pueda prestar por ejemplo en el servicio de salud el 061 que tampoco es atendido por trabajadores públicos sino que son atendidos por trabajadores privados con unas condiciones muy inferiores lógicamente estas empresas no invierten en formación y en adecuación de los sistemas para que reviertan en beneficio de los usuarios sino sencillamente lo que pretenden son mayores beneficios por tanto estamos pagando más por unos servicios públicos para tener unos servicios públicos inferiores. En Correos tenemos otra paradoja que es que se liberalizó el servicio de Correos y nos encontramos con que aparecieron empresas como Unipos que por cierto ahora está en concurso de acreedores que va a desaparecer y se puede dar la paradoja que Unipos sea comprada de nuevo por Correos y pase a ser una empresa privada con dinero público que probablemente revierta los beneficios en manos privadas. En el servicio de Correos estamos encontrándonos poblaciones donde antes había dos y tres trabajadores de Correos que ahora las oficinas están cerradas la mayor parte del día y solo son atendidas durante una o dos horas diarias por personal que tiene que cambiar de un pueblo a otro. La situación actual en la administración actualmente es que ha habido un montón de recortes de puestos de trabajo por las restricciones económicas y nosotros pensamos que hay que recuperar esos puestos de trabajo que no se deben de amortizar esos puestos y además entendemos que también ha habido un montón de privatizaciones de servicios en las administraciones públicas y estamos totalmente en contra de esas privatizaciones. Igual que estamos también en contra de los enchufes en las administraciones públicas a través de las contrataciones de urgencia o la no celebración de concursos de traslados en puestos que debieran ser ocupados en libre concurrencia entre los empleados y no dados a dedos y bueno cantidad de recortes que hay. La temporalidad se ha aumentado en el sentido de que hay interinos no se han convocado a las ofertas han estado congeladas es cierto y no se han convocado esas plazas y con lo cual hay interinos de muy larga duración y eso las ofertas tenían que haber salido cada año a concurso donde la ciudadanía y las trabajadoras que son interinos tendrían que haber optado a los concursos públicos para dar estabilidad en el puesto de trabajo al obtener la plaza en propiedad. La CGT cree en el acceso a las administraciones públicas debe ser universal y tenemos acuerdos de nuestro pleno de Valencia 2005 donde dice claramente igualdad, capacidad, mérito y publicidad para el acceso a las administraciones públicas y entendemos que el acuerdo este que han tomado los grandes sindicatos si se ejecuta de esta manera va a ser una posible escabechina para gente que lleve muchos años la CGT como organización en muchos sitios y se ha intentado hacer unos planes de ordenación de recursos humanos a 10 años donde la gente se pueda preparar esté prevenida y que haya un mayor éxito y no como han hecho otros sindicatos en otros sitios que lo han hecho a lo bruto sin tener en cuenta ni gente ni edades ni nada nosotros en ese sentido sí que tenemos una cierta sensibilidad de hacer las cosas minimizando el daño hacia las trabajadoras y trabajadores se recorta personal aprovechando el tema de la cita previa que posiblemente haremos una campaña en contra de la cita previa que hace que un derecho que tiene la ciudadanía como es la atención presencial se esté mermando o cortando incluso se está viendo posibilidad de negocio en empresas que se ocupan informáticamente de coger esas citas a cambio de dinero se está haciendo un negocio con lo público estamos totalmente mente en contra la cita previa y la relación electrónica voluntaria estaríamos de acuerdo pero no por imposición y nunca recortando puestos de trabajo entendemos que la ciudadanía tiene derecho a la atención presencial y eso hay que potenciarlo con más contrataciones y con mucho más personal y luego también está por otro lado el tema de las externalizaciones dando empresas públicas a sus amigotes y también tiene la otra vertiente que es la de la precarización de estos trabajadores porque al no tener una fijeza están precarizando ese trabajo y están esclavizando y esto se da en todas las administraciones cuando se da un servicio y alguna diputación asume ese trabajo que no está haciendo según qué administraciones y hablo de territorios ese trabajo se está dando a unas subempresas contratadas por quien debiera dar directamente el servicio y lo que está haciendo son salarios de miseria y condiciones laborales de esclavismo afecta psicológicamente y moralmente el no poder realizar en condiciones tu trabajo y se dan condiciones de unas cargas de trabajo enorme a la falta de personal que hay y aparte de esto pues ver la impotencia de que no puedes dar ese servicio aumentan las quejas de los usuarios y bueno esto se da en muchos sitios también la precarización a nivel global la administración local de los servicios sociales que se están haciendo en base a contratos programas de las autonomías o en base a empresas que dan ese servicio los trabajadores están con una inestabilidad laboral lo que le genera ante las peticiones sociales de la ciudadanía que quieren ver resueltos sus problemas por falta de recursos le está generando una tensión un acoso laboral e incluso se está llegando a agresiones en muchos sitios porque hay una necesidad social que este gobierno no está cubriendo o el tema de las mutuas es vergonzoso el control de las bajas por las mutuas que también es otro tipo de negocio y se está obligando a volver al trabajo a gente que está enferma y hay un control de las bajas que entendemos que es una desconfianza de lo público desde lo público dado que entendemos que los médicos son empleados públicos y si no confiamos en las bajas que da el sistema de salud que son empleados públicos no entendemos cómo puede estar por encima una mutua que su objetivo es no recuperar en las mejores condiciones al trabajador sino recuperar que vaya a trabajar en las peores condiciones en la mayoría de casos y están haciendo ahí un trabajo de extorsión y de acoso a los trabajadores para que no se den estas bajas el objetivo de ellos en muchos casos es de generar el servicio para poder privatizarlo o sea la dejadez que eso tendría que ser una responsabilidad política y alguien debiera de asumir y dimitir o pedir la demisión de los servicios públicos que no funcionan por su dejadez por no cubrir y dotar de personal suficiente dejarlo morir ese servicio para después privatizarlo a empresas amigas que todos sabemos cómo va el tema de las comisiones y demás reivindicamos unas plantillas consolidadas y acordes a las necesidades que exige la población así como unos salarios dignos de unos profesionales que han demostrado que se están dejando todo por atender a la población usuaria de la sanidad pública y reivindicamos también que no se desvíe dinero público a empresas privadas que como os he dicho antes lo único que están buscando es una rentabilidad económica y no una rentabilidad social que es como debía ser el tema de la sanidad la CGT reivindica por una parte la potenciación de los servicios públicos la recuperación de lo privatizado y mejorar las condiciones tanto salariales como sociales de las trabajadoras y trabajadores para trabajar en unas condiciones que son las que se merece la ciudadanía y nunca ver negocio en la prestación de los servicios y nosotros desde CGT estamos abogando porque si sacan oposiciones se saque no una tasa de reposición del 100% sino mucho mayor una tasa que permita que todos los compañeros y compañeras interinos entren y ahora como CGT tenemos unos acuerdos que es que los que están se quedan o sea ningún interino ni interina que haya trabajado en la enseñanza pública en cualquier sitio de España se quede en la calle ese interino tiene que entrar dentro por un concurso de méritos y luego abrir a la gente nueva que también tiene que entrar pues con unas oposiciones que desde luego no tienen que ser las que las que se ponen ahora porque no son objetivas ni no tienen en cuenta experiencia ni tienen en cuenta nada más que el proceso memorístico con lo que no estamos de acuerdo La posición de CGT para revertir la situación de los empleados públicos en los medios de comunicación pasa por la internalización de los servicios estructurales de la empresa como pueden ser los informativos con plantilla fija creada con empleo público con acceso público desde CGT se reivindica que los servicios públicos se presten con empleo público porque creemos que eso abaratará no solo los servicios sino que permitirá tener unos servicios públicos mejores Entendemos que se ha de regularizar que el objetivo es que las trabajadoras y trabajadoras en las administraciones públicas tengan la plaza en propiedad porque eso da la fuerza de reivindicar y que las administraciones públicas sean un ejemplo de lucha y reivindicación y de derechos que hace que en otros ramos en otros trabajos de otros ramos se reivindique también el subir y no bajar como estamos bajando con las políticas europeas y demás ¡Gracias!